Ya estamos en la guerra, ¿cuántos creen que estamos en la guerra? ¿Cuántos lo creen que estamos en la guerra con el diablo? Que el Señor lo reprende y lo ha hecho fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Yo no le tengo miedo al diablo, el diablo está derrotado en el nombre de Jesús. Hay iglesias que no quieren que le mencionen ese nombre. ¡Ay no, no diga diablo! ¡Al diablo que ha echado fuera! ¡En mi cielo que tenga miedo al diablo es un derrotado! ¡Es un derrotado! ¡Gloria sea el nombre de Jesús! ¡Gloria sea el nombre del Cordero! Estamos en la guerra, pelea la batalla. Estamos en la guerra, pelea, pelea, iglesia, iglesia, pelea la batalla. Iglesia, el diablo está enojado, ¿sabes por qué? Porque el Ministerio de Proclamación está en victoria. El Ministerio de Proclamación está creciendo. Por eso el diablo está enojado. El diablo está enojado, quiere verte atribulado. ¿Se equivocó? Si quiere verte atribulado, se equivocó el diablo en el nombre de Jesús. El diablo está enojado. Dile, si está enojado conmigo, diablo, pide tu tiempo, pide tu tiempo, porque la iglesia de Proclamación está cubierta del poder del Dios. ¡Está cubierta del poder del Dios! ¡Está cubierta del poder del Dios! Estamos en la guerra, pelea, 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 Peleala como Jacob Peleala como Eliseo Peleala como Jacob Peleala como David Peleala como Eliseo Peleala, Peleala, Peleala Peleala, Peleala Peleala como Amen Peleala, Peleala Pelealalere Y déjalo que se mueva 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 Aleluya, 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 aleluya